Hola a todos, hemos llegado a nuestra última clase de la unidad número 1, la clase número 5. En esta clase vamos a ver cómo se organizan y presentan los datos de dos variables al mismo tiempo, es decir, lo que llamamos las distribuciones bidimensionales. Comencemos entonces con la presentación de las distribuciones bidimensionales. El primer instrumento o la primera herramienta que vamos a ver de análisis para distribuciones bidimensionales son las tablas bidimensionales o tablas de contingencia. Se utilizan cuando interesa analizar, como les anticipaba antes, dos variables categóricas o dos variables numéricas. Si son numéricas, podrían ser discretas o continuas, siempre que las continuas estén organizadas en intervalos de clase. Como hemos visto en el ejemplo de la clase número 4. Veamos cómo se arma en forma genérica, digamos. Después vamos a entrar a un ejemplo. Supongamos que contamos con n individuos, observaciones de una muestra. Clasificados de acuerdo a dos criterios que llamaremos A y B, es decir, a dos variables, que tenemos datos de dos variables de estos n individuos, una variable es A y la otra variable es B. Se sabe que A tiene R categorías, R valores de la variable, y que la variable B tiene S categorías o valores de la variable. Pueden ser si las variables son categóricas, categorías o nombres, si las variables son numéricas, si son discretas van a ser los valores numéricos puntuales, si son continuos van a ser intervalos. Con esta información entonces podemos confeccionar una tabla bidimensional de la siguiente manera. Fíjense, en la primera columna se colocan los valores o las categorías según el tipo de variable de una de las variables. En este ejemplo genérico de la variable A. Como habíamos dicho que la variable A tenía R categorías o valores, sí, fíjense que tiene R filas, entonces, sí. Mientras que en la primera fila se colocan los posibles valores o categorías de la otra variable, de la variable B. Como habíamos supuesto que la variable B tenía S categorías o valores, sí, observados, tiene S columnas, esta variable B, sí, además se agregan una columna más para los totales y una fila más también para los totales, que ya vamos a ver cómo se completan, sí. En el centro de la tabla, sí, van a ir lo que llamamos las frecuencias conjuntas, sí, acá están en rojo, sí. Frecuencias conjuntas. ¿Qué son las frecuencias conjuntas? Son el número de veces que se repiten un par de valores de la variable. Es decir, por ejemplo, este N sub 1, 1 que vemos acá, sí, vendría a ser el número de observaciones que pertenecen o que cumplen el valor de la categoría 1 de la variable A y que también pertenecen a la categoría 1 de la variable B, sí. Es el número de casos que se corresponde con el valor A sub 1 y el valor B sub 1 de la otra variable. En cambio, N sub 1, 2 va a ser el número de casos o de observaciones que tienen por el lado de la variable A el valor A sub 1 y por el lado de la variable B el valor B sub 2. Y así sucesivamente. La frecuencia conjuntas sub RS, sí, nos cuenta el número de observaciones que por el lado de la variable A tienen la categoría o la variable, o el valor de la variable A sub R. Y por el valor de la variable B pertenecen a la categoría o tienen el valor B sub S. Ahora, sumando por filas todas estas frecuencias, obtenemos los totales por filas, estos N sub 1 punto, N sub 2 punto, N sub R punto, sí, que nos indican las frecuencias que veíamos antes, las unidimensionales, sí. Esta columna que estamos viendo acá junto con la columna de los valores de la variable A no es otra cosa que la distribución unidimensional de la variable A, es decir, sin considerar a la B. Es la tabla de frecuencias de la variable A independientemente de los valores de la variable B, ¿sí? O sea, similares a las tablas de frecuencias que hemos visto en las clases anteriores, ¿de acuerdo? Lo mismo podemos hacer por columnas, sumar por columnas y obtener estos totales que aquí están indicados como N punto 1, N, acá hay un error, ¿no? Es N punto 2, este, y así hasta N punto S, ¿sí? ¿Sí? ¿Y qué será esta última fila que tenemos acá entonces? La distribución unidimensional o la tabla unidimensional de la variable B, ¿sí? Muy parecida a las que hemos visto hasta ahora, en donde estábamos viendo o analizando una sola variable, ¿no? No dos al mismo tiempo como ahora, ¿sí? Obviamente que la suma de todas las frecuencias unidimensionales de la variable B, como así también las frecuencias unidimensionales o marginales, también llamadas como están acá, ¿no? Porque están en los márgenes, ¿sí? Cuando las vemos en una tabla bidimensional, a esta frecuencia las llamamos frecuencias marginales, ¿sí? Porque están en los márgenes de la tabla, ¿sí? Sumando las frecuencias marginales por fila, o las frecuencias marginales por columnas, en cualquiera de las dos sumas tenemos que llegar al mismo resultado que es N, el número de observaciones totales, ¿sí? Si no nos da N por una u otra forma, es que algún error hemos cometido en el cálculo de las frecuencias, ¿de acuerdo? Pero veámoslo con un ejemplo que va a ser mucho más sencillo. Fíjense, tenemos establecimientos agropecuarios de la provincia de Córdoba que han sido clasificados de acuerdo a sus niveles de producción en tres categorías o valores que son altos, medianos y bajos. O sea, que la variable nivel de producción es una variable categórica o cualitativa porque sus posibles valores son nombres, categorías, nivel de producción alto, nivel de producción mediano o nivel de producción bajo, ¿sí? Y también han sido clasificados, fíjense, de acuerdo a la zona geográfica donde se encuentran ubicados. Y de vuelta, tenemos otra variable que también es cualitativa o categórica porque la zona geográfica, que es la otra variable, tiene tres categorías o nombres, zona A, zona B y zona C. No son números los que tenemos aquí ni aquí, ¿sí? O sea, que las dos variables son cualitativas o categóricas. Es decir que tenemos una tabla de contingencia. Cuando las dos variables son cualitativas, se las llama tabla de contingencia en particular. Es una tabla bidimensional, pero lleva el nombre de tabla de contingencia, ¿de acuerdo? ¿Qué tenemos aquí? Estos números nos están indicando en el centro, ¿sí? No en los márgenes. Estos de centro son las frecuencias conjuntas, ¿sí? Quiere decir que hubo 69 establecimientos agropecuarios que son de la zona A y tienen un nivel de producción alto. Hay 47 establecimientos que son de la zona B y tienen un nivel de producción alto. Pongamos otros ejemplos. Hay 36 establecimientos que son de la zona C y tienen un nivel de producción bajo. Podemos leer al revés también, ¿no? Que hay 40 establecimientos que tienen un nivel de producción mediano y son de la zona A o 25 que tienen un nivel de producción mediano y son de la zona B. Y así conectas, en este ejemplo, 9 frecuencias conjuntas, ¿de acuerdo? Ahora, sumando por filas, estos 139, por ejemplo, son el total de establecimientos con nivel de producción alto, con independencia de en qué zona estén. O sea, que es el total de establecimientos, repito, con nivel de producción alto, sin importar en qué zona están, o sumando las tres zonas. El 145 es que hay 145 establecimientos de nivel de producción mediano entre todas las zonas. El 106, que tenemos 106 establecimientos de nivel de producción bajo entre todas las zonas. Y lo mismo podemos hacer sumando por columnas, ¿no? 147, 104 y 139 son el total de establecimientos de la zona A, B y C, respectivamente, con independencia del nivel de producción. O sea, que son las frecuencias marginales por columnas. Y acá, estas anteriores son las frecuencias marginales por fila. Este 390 que sale de sumar tanto las frecuencias marginales por fila como las frecuencias marginales por columna, es el total de establecimientos que tenemos en esta muestra de establecimientos agropecuarios de la provincia de Córdoba. ¿De acuerdo? ¿Sí? Entonces, reitero, este era un ejemplo de dos variables cualitativas, una tabla bidimensional para variables cualitativas. Tienen el nombre, o reciben el nombre particular de tablas de contingencia, cuando las dos son cualitativas. Y tenemos en el centro de la tabla las frecuencias conjuntas, en los márgenes las frecuencias marginales, del lado derecho, las frecuencias marginales por fila, que son los totales de cada fila. Y en el margen inferior, tenemos las frecuencias marginales por columna, que son los totales por columna. Y este 390 es el número total de observaciones de la mano. ¿Cómo se puede representar esta misma información de manera gráfica? Bueno, hay dos maneras, digamos, ¿no? Ambos son con gráficos de barras agrupadas. Una es, en el eje de abscisas, poner una de las dos variables, por ejemplo, el nivel de producción, y como vimos antes, ¿se acuerdan los gráficos de barras que habíamos visto para variables cualitativas? Hacemos, dividimos, digamos, al eje de abscisas, en las categorías o valores de la variable cualitativa, que en este caso eran alto, medio y bajo, equidistante es uno de otro, ¿sí? Y ahora, en vez de hacer una sola barra para cada uno, porque no estamos analizando una distribución unidimensional, sino bidimensional, para cada categoría de la variable nivel de producción vamos a hacer tres barras. ¿Por qué tres? Porque la otra variable tiene, a su vez, tres categorías, ¿no? Entonces vamos a dibujar para cada nivel de producción tres barras, una para cada categoría de la segunda variable, que era zona, ¿sí? Zona geográfica, ¿no? Esto está indicando entonces que los establecimientos de nivel de producción alto, ¿sí? Tenemos casi 70, pareciera, ¿sí? De la zona A, tenemos cerca de 50 de la zona B, y tenemos unos más o menos 25 de la zona C, ¿sí? Y lo mismo para las otras zonas, ¿sí? Fíjense que se nota que los de nivel de producción alto se destacan los de la zona A, ¿sí? En cambio, el nivel de producción mediano hay más en la zona C, y el nivel de producción bajo está más parejo, es más uniforme, ¿sí? En las tres zonas. Lo mismo podríamos hacer, pero al revés. Ubicando en el eje de abscisas la variable zona geográfica, ¿sí? Con sus tres categorías, y para cada una de ellas también tres barras, porque la otra variable también tenía tres categorías. No. El número de barras va a depender de la cantidad de categorías que tenga la otra variable en la que no estamos graficando en el eje de abscisas, ¿no es cierto? Y lo que estamos graficando en el eje de ordenada son las frecuencias absolutas. Podríamos haber elegido también frecuencias relativas, así como hay frecuencias conjuntas y marginales absolutas, como las que vimos recién, también se pueden obtener frecuencias relativas, tanto conjuntas como marginales. Entonces acá lo que estamos viendo es que en la zona A se destacan las empresas de nivel de producción alto. En la zona B se destacan también las de producción alto, aunque siguen de cerca las de producción bajo. En cambio, la zona C es muy distinta a las otras dos zonas, ¿no? Porque en la zona C se destacan o tienen mucho más frecuencia las empresas o los establecimientos a nivel de producción mediano. La zona C se caracteriza entonces por un dominio de establecimiento de producción mediano, ¿sí? En cambio, en las otras dos, en las otras dos dominan establecimientos de producción alto. ¿Sí? Bien. Otra forma de realizar las tablas bidimensionales es, en lugar de calcular los totales por, de obtener las frecuencias absolutas, como hicimos recién, como les anticipaba hace unos instantes, obtener frecuencias de tipo marginales, ¿sí? Fíjense aquí que, si nosotros, ¿no es cierto? Dividimos a cada frecuencia absoluta, ¿sí? Cada frecuencia absoluta, ¿sí? Sobre el total de la fila, ¿sí? Sobre la frecuencia marginal de la fila, ¿sí? Vuelvo un par de diapositivas atrás. Por ejemplo, 69 sobre 139, 47 sobre 139, y 23 sobre 139, obtenemos las frecuencias relativas por filas. ¿Sí? Esos son los por... Acá además están multiplicados por 100, por eso son porcentajes por fila. Nos da 49,6, 33,8 y 16,5. Obviamente que, si hacíamos 139 sobre 139, y lo multiplicamos por 100, nos va a dar este 100, ¿no? ¿Cierto? ¿Sí? Los porcentajes por fila tienen que dar todos 100 en las frecuencias relativas marginales, ¿sí? De la última columna, digamos, ¿sí? ¿Qué nos está diciendo entonces esta primera fila? Que entre los establecimientos del nivel de producción alto, el casi 50% está ubicado en la zona A, un 33,8 están ubicados en la zona B, y un 16,5%, ¿no? Está ubicado en la zona C. O sea, que nos dice del total de los establecimientos de nivel de producción alto, cómo es la distribución por zona geográfica. Lo mismo que podemos hacer con la segunda fila. Si hacemos 40 sobre 145, 25 sobre 145, 80 sobre 145, y 145 sobre 145, y todo lo vamos multiplicando por 100, nos dan estos porcentajes que tenemos acá en la fila de nivel de producción mediano. Es decir, ¿qué? Entre los establecimientos de producción mediano, ¿sí? El 27,6% está ubicado en la zona A, el 17,2% en la zona B, y el 55,2% en la zona C. Es evidente que la zona predominante, ¿sí? De nivel de producción mediano es en la zona C, que es lo que habíamos visto hace un ratito, ¿se acuerdan? En el gráfico, en el segundo gráfico que estuvimos analizando. Bueno, y lo mismo se puede hacer con nivel de producción bajo, ¿no? Estos porcentajes nos indican, ¿no? El 35,8% de las empresas de nivel de producción bajo está en la zona A, el 30,2% está en la zona B, y el 34% está en la zona C, ¿sí? Y acá están los totales totales, ¿sí? Independientemente del nivel de producción, el 37,7% de los establecimientos, sin importar el nivel de producción, está en la zona A, el 26,7% está en la zona B, y el 35,6% en la zona C. O sea que es la distribución de frecuencias relativas, unidimensional de la variable zona geográfica. Lo mismo podemos hacer ahora, pero de manera gráfica, digamos, ¿no? ¿Sí? No con la tabla, ¿sí? Fíjense que si ponemos acá, en el eje de las abscisas, las categorías del nivel de producción, ¿sí? Pero ahora vamos a poner una sola barra para cada uno. ¿Por qué? Porque para cada categoría estamos viendo cómo se distribuye los establecimientos por zona, ¿sí? Entonces es una sola barra que hacemos, ¿no? Que nos muestra la composición de los establecimientos para esta categoría alto, ¿sí? Esto nos está mostrando que entre las empresas de nivel de producción alto predominan las de la zona A, en segundo lugar, las de las que están ubicadas en la zona B y hay muy pocas en la zona C. Que entre las empresas que tienen un nivel de producción mediano, la mayoría están ubicadas en la zona C, ¿sí? El resto están ubicadas entre las zonas B y A. Y que las empresas que tienen un nivel de producción bajo están más o menos uniformemente distribuidas entre las tres zonas. ¿De acuerdo? Podríamos hacer la tabla al revés, de frecuencias relativas por columna. Y si lo multiplicamos por sí, van a ser porcentajes por columna. ¿Cómo se obtuvieron estos porcentajes, estas frecuencias relativas conjuntas? Simple. Vamos a la primera de las tablas, ¿no? Y lo que hicimos fue ahora hacer 69 sobre 147, sobre los totales por columna. 47 sobre 104, 23 sobre 139, y lo mismo después, ¿no? 40 sobre 147. Cada una de las frecuencias conjuntas dividida el total de las columnas, ¿sí? Y lo mismo con las marginales, ¿no? Entonces, pues tenemos estos porcentajes. ¿Cómo se interpretan? El 49,6% de las empresas de la zona A tienen un nivel de producción alto. El 27,2% de las empresas de la zona A tienen un nivel de producción mediano y el 25,9% de las empresas de la zona A tienen un nivel de producción bajo. Lo mismo podemos hacer con la zona B y con la zona C, ¿sí? Y esta última columna es la distribución de frecuencias relativas, ¿no? Pero unidimensional correspondiente a la variable nivel de producción, ¿sí? Con independencia de en qué zona están ubicadas las empresas. Nos dice que el 35,6% de los establecimientos tienen un nivel de producción alto. Un 37,2% del total de establecimientos tiene un nivel de producción mediano. El 27,2% del nivel de producción bajo del total de establecimientos. En cambio, estos que estaban acá eran porcentajes de cada una de las zonas. ¿Sí? Muy bien. Frecuencias relativas, entonces, por columna. ¿Cómo representamos esta información gráficamente? Bueno, de la misma forma que lo vimos antes, pero ahora poniendo la variable zona geográfica en el eje de las abscisas, para cada una haciendo una sola columna, ¿sí? Que muestra la distribución unidimensional de la variable nivel de producción. Pensé que aquí, ¿no? Se destaca claramente, sobre todo, que en la zona C, ¿no? Hay un predominio muy fuerte de los establecimientos de nivel de producción mediano. O sea, que la zona C es una zona caracterizada por empresas de mediano nivel de producción. En cambio, en las otras, ¿no? Es más parejo el nivel de producción. Sobre todo en la zona A, ¿no? En la zona B hay poquitas empresas de nivel de producción mediano, ¿sí? Ya. ¿Qué pasa si queremos representar variables numéricas? ¿Sí? Estos gráficos que vimos recién, gráficos de barras, son apropiados para, cuando queremos, representan gráficamente distribuciones bidimensionales de variables cualitativas. En cambio, si lo que queremos representar son distribuciones bidimensionales de variables cuantitativas, este gráfico de barras que vimos recién, no es el adecuado. El gráfico adecuado es el diagrama de dispersión, que es un gráfico bidimensional, donde cada punto que vamos a ver en ese gráfico, ¿sí? Son los pares de coordenadas que se pueden armar con los valores de estas dos variables cuantitativas o numéricas que vamos a utilizar, ¿sí? Acá tenemos un ejemplo, ¿sí? En donde tenemos datos de un conjunto de 15 empresas fabricantes de productos de plástico que cotizan en bolsa, y fíjense que tenemos 15 filas entonces, ¿no? Y de cada empresa, en cada fila, tenemos dos datos, dos variables, ¿no? Por un lado, el precio por acción de esa empresa, ¿sí? Y también la ganancia por acción de esa empresa. A la variable precio por acción la vamos a llamar Y, y a la ganancia por acción la vamos a poner de nombre X, como para simplificar, ¿sí? ¿Cómo organizamos esta información entonces en un diagrama de expresión? Haciendo un diagrama de dos ejes, un eje horizontal o de abscisas y un eje vertical o de ordenadas, ¿sí? Destinando a cada uno de estos ejes una de las variables, aquí por ejemplo se eligió la variable precio, la Y para el eje de ordenadas, y la variable ganancia por acción, la que hemos llamado X, para el eje de las abscisas, ¿sí? Y luego graficando para cada fila, para cada par de coordenadas, un punto, ¿sí? Por ejemplo, el punto, el primero que tenemos, ¿no? Que tiene un precio de 5 y una ganancia por acción de 0,5, ¿sí? ¿Dónde está? Precio 5 debe ser, y debe ser este punto, ¿no? Fíjense, precio 5 y ganancia 0,5, ¿sí? Es este primero que tenemos acá. En cambio este, el más alto, ¿no? Tiene, a ver, ¿cuál es el más alto? El que tiene la ganancia y el precio más alto, ¿sí? Este 25,1 me parece, no, no hay más, 32,6, 36, debe ser este valor, esta empresa, ¿sí? La que tiene un precio de 36, su acción, y tiene una ganancia de 2,7 por acción, ¿sí? Claro, fíjense cómo coincide, ¿no? El resto son las otras observaciones, ¿sí? Entonces se dibuja un punto para cada par de valores, ¿sí? De estas dos variables, ¿de acuerdo? Y cómo se interpreta la gran dispersión. Fíjense que en este caso queda bastante claro que en general, ¿no? A mayor precio por acción, mayor ganancia por acción también. Hay como una relación directa o positiva entre las dos variables. No es una relación lineal perfecta, no están todos los puntos sobre una línea recta, alineados sobre una línea recta, ¿no? Sino que forman una nube de puntos, ¿sí? Es una nube de dispersión, ¿sí? De los puntos. Sin embargo, están bastante, podríamos trazar, ¿no? Están bastante cerca de una línea recta imaginaria, ¿no? Que tendría pendiente positiva, que es lo que nos permite concluir que aparentemente entre estas dos variables, ¿sí? Hay una relación directa a positiva. Podría haber al revés, una relación indirecta o inversa o negativa, ¿sí? O no haber relación alguna, cuando aquí hay un patrón totalmente aleatorio, ¿sí? Si hubiéramos observado un patrón completamente aleatorio, concluimos con el diagrama de dispersión que aparentemente no hay relación entre las variables, ¿sí? Bueno, esto ha sido todo por la unidad 1, ¿sí? Espero que hayan comprendido bien los conceptos. Recuerden revisar muy bien, leer muy bien y estudiar la bibliografía obligatoria, ¿sí? Que es el apunte de la división a distancia de la materia, ¿sí? Que es autocontenido, que está muy completo, traten de hacer todos los ejercicios que puedan, ¿sí? La mayor cantidad posible, mi recomendación es que hagan todos, ¿sí? Si pueden también consultar la bibliografía complementaria, que es el libro de Berenson y Levin, mejor, ¿sí? Y bueno, no se olviden también de ver las clases prácticas, los videos de las clases prácticas, ¿sí? Que notarán que son videos en los que han participado auxiliares de todas las divisiones y comisiones de la Cátedra Estadística 1. No solamente nuestros dos auxiliares que son Olga Padro y Gerardo García Oro, ¿sí? Sino que han participado todos, todos, todos los auxiliares de la asignatura y de la Cátedra Estadística 1. Bueno, espero que disfruten, que hayan disfrutado bien todos los videos de la unidad número 1 y nos vemos en los videos de la unidad número 2, ¿sí? Bueno, chicos, hasta pronto. Gracias.